Buena fiesta compadre, gracias Loco Te veo venir desde lejos, ya conozco tu andar Tus piernas largas despiertan deseos, dame una oportunidad Quisiera enredarme entre tus tetas mil horas, estrella pasar Y alguna mañana temprano poder ver tu cara al despertar Tus cosas parecen andar muy bien, necesitas un hombro para llorar El mío está disponible, quizás un beso me puedas dar Hoy es mi día de suerte, en mis sueños soy su realidad Milita escondida golpeaste a mi puerta y me empezaste a besar Ay yay yay Tome tom, Tome tom, Tome tom Ay yay yay Tome tom, Tome tom... Él nos ha salido alambrados de noches a noches y muchas más Quien no ha saltado alambrado de noches a noches y muchas más Ay, 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 ay Tome con, tome con, tome con Ay, 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 ay Tome con, tome con, tome con, tome con, tome con, tome con garos Lyme og Tome con Tome con ¡Gracias! Y si, el precio amigo llegó a la ciudad Y que contento se los ve Nunca probaron algo así, nunca escucharon Nada igual, el precio amigo es para usted Y no se lo puede perder Y con el cuento, el precio amigo Y con el cuento Y con el cuento, el precio amigo Y con el cuento Y con el cuento, el precio amigo Y con el cuento Y con el cuento, el precio amigo Y con el cuento Gracias, Gudi.